Sus padres, Eduardo Espinel Sánchez y Ventura Torres, llegó a cursar solamente en la escuela el primer año de educación primaria, ya que se vio obligado a trabajar desde muy niño para contribuir a los gastos familiares. Fue mensajero en 1920 a la edad de 12 años. En 1923 con 15 años de edad, ingresaría en calidad de aprendiz a un taller de tipografía. Cinco años después, en 1928 pasaría a ser habilitador en un depósito de madera. No obstante en sus diversiones juveniles, fue descubriendo poco a poco su gran vocación musical. Cantó sus primeras inquietudes de amor, llegando a formar un conjunto con guitarra y castañuelas para amenizar las fiestas. Y con intenciones profesionales, integraría luego el grupo que se diera a conocer como «Los Criollos del Barrio».